Hay ocho detenidos en el registro de seis viviendas en Birmingham tras el ataque junto al Parlamento. La policía ha efectuado una gran redada en la ciudad y ha pedido a los ciudadanos que permanezcan en sus casas. Al parecer fue allí donde se alquiló el coche utilizado en el ataque. Teresa May mantiene el nivel de alerta grave en Londres. Tras el ataque, la primera ministra británica preside una reunión del Comité de Emergencia en Cochrane. Luto en la noche londinense y de riguroso negro, la primera ministra, Teresa May, ha comparecido para calificar de repulsivo y depravado el ataque terrorista. Y tras condenarlo ha dejado claro que no van a ceder ante el terror, ni a permitir que el odio y la maldad nos dividan. El líder de la oposición, Jeremy Corbyn, insiste en calificar lo ocurrido de terrible. Y el alcalde reitera que como ciudad, Londres no se dejará intimidar por los terroristas. Hemos demostrado en el pasado cómo derrotarlos y lo haremos otra vez en el futuro. La primera medida tomada ha sido incrementar el número de policías en la calle, para proporcionar una presencia tranquilizadora altamente visible, ha dicho el comisario de la lucha antiterrorista. Los mensajes de condena, solidaridad y condolencias han llegado de todas partes. Desde España, el rey Felipe VI y Mariano Rajoy han remitidos en dos telegramas. Desde la Casa Blanca, el secretario de Estado, Rex Tillerson, ha condenado el atentado. Trágico nuestros pensamientos y oraciones para las víctimas. Ha sido terrible. Y en París, otra ciudad golpeada por el terrorismo, se ha apagado la Torre Eiffel, su icono más emblemático.